Bueno, en este momento lo que estamos es honrando la memoria de un gran dominicano, el profesor Juan Bosque, es precisamente en los cuales se funda la ideología del Partido de la Liberación Dominicana, que más que un partido político es un partido y una organización comprometida con el país y al servicio de todos. Por eso la frase, servir al partido para servir al pueblo. Sobre lo del expresidente Hipólito Mejía, donde dice que se tiene pasado. ¿Qué puede decirnos? Pero sobre lo del expresidente Mejía, a ver. ¿Pero qué puede decirnos? Segura el expresidente, mi padre.